muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a Kirby Pesaella en dreamland y en el episodio pasado hemos empezado este nivel bajo el agua y llegamos a por encima de esas planicias y pasamos después a un barco y ahora vamos a las palmeras ah por cierto ahí estaba el tenis bomba antes de comenzar el nivel voy a ir antes y si me equivoqué creo que no de por lo visto no debía haber no debía haber reemplazado el martillo por la rueda porque en el nivel 2 no necesitaba más sí por lo cual tuve que devolver y encima me cargué a las piedras los cuales tanto necesitaba tanto el martillo como las piedras y tuve que repetirlo para así desbloquear después de conseguir la de las piedras un coliseo por así decirlo vamos a mirar con quien nos enfrentamos a ya me acordé era ese león ups que mal eso estuvo cerca sí creo que me equivoqué sí no me acordaba la verdad de quién es el enemigo del sentadmen en el coliseo y antes de comenzar este el nivel 4 vamos a ir al tenis bomba comencemos ya a ver si mejoró mis reflejos sí primero eliminado rojo esta vez no es rojo sino ni verde sino rojo amarillo esta vez no voy a quedar del tercero sigo así y quedaré primero bueno por lo menos por lo menos por lo menos por lo menos segundo lugar si algo es algo peor es nada y mira no pudieron haber escogido mejor nivel para la rueda no sabía que podía subirse no sabía que podía correr bajo el agua por encima del agua no sabía que no la rueda no sabía que lo que no hay que hacer no sabía que no hay que hacer ahí simplemente por cargarme al de la espada y ahora sí aunque debería sí bueno no es tan importante así que no importa eso no es nada no es nada importante así que no pasa nada aunque podría ir por algunas vidas por si acaso pierdo ya me conozco muy bien que puedo a veces hay posibilidad de que pierdan unas vidas y vamos por tres ya últimamente ya he perdido vidas y lo mejor lo mejor lo mejor que puedo hacer es evitar perderlas de nuevo mejor tomar distancia antes de caer sobre esta sombra de escoba y ahora sí podemos pasar me encanta caer así y sí pues esas plataformas no las puedo atravesar más claro que el agua no puede estar mejor no me da juego vamos a pasarnos de gordo gordo como bien sabe ese es el que no se puede vencer y listo hay ciertas puertas que no 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 son más bien opcionales que son más opcionales que otra cosa no se estuvo cerca vaya sí que reaccioné rápido me quedaré con la sombra con el paraguas que por algo me deben me indica que me sirven ups serio quizás vamos subiendo sí fue buena idea conseguir la sombra el paraguas sombrillo paraguas casi lo mismo no ahí puedo pasar tranquilamente sin sin siquiera unir un botón simplemente avanzar y tan cerca y tan lejos no 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 se ha desbloqueado nada ah que si no se ha desbloqueado nada dice digo el skate ball vamos a ver si mejoro en esto o no ah tal 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 Gracias por ver el video. 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 A ver el video. No importa cual. Habilidad copia posea. o lo내. si no pillo la espada. no me enfrentare a a metanall. Duelo de espadas. ad por lel Belle. Olee. Ups. Ah, me hizo la contra Vamos a seguir Con paciencia Ups Relo de espadas Kirby contra Meta Knight Toma Y mira eso Se va la cara Se va la Se va de aquí una vez que le rompan la máscara Y pasamos Por el país Arcoiris Y hasta aquí lo vamos a dejar Si les gustó no duden en darle Un Like estelar Suscríbanse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con mis amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Un saludo Un saludo Música i